Una de las áreas de mayor importancia, sin desmerecer a otras, es la quirúrgica en el hospital Dr. Federico Bolaños de Lies. El Dr. Edgar Naranjo, responsable de la misma, nos explica cómo ha sido su evolución. Nosotros en este periodo estamos trabajando ya desde el año pasado en activar más aún el área quirúrgica del hospital IES de Milagro. Como ustedes comprenderán, estamos hablando ya de una zona que se denomina distrital, distritos, donde tenemos el hospital del IES de Milagro, que es un centro de acopio de pacientes, no solamente de la ciudad de Milagro, sino de todos los cantones aledaños a la gran ciudad de Milagro. Y nosotros, como finalidad y como objetivo primordial, es justamente activar el área quirúrgica con nuevos profesionales en las distintas especialidades de cirugía. Tanto así, de que ahora tenemos en las competencias del hospital, tenemos a un cirujano plástico, tenemos también a otro cirujano pediatra, y también contamos con más personal del área de cirugía, como cirujanos generales y personal de anestesiología. Referente a la frecuencia que se realizan las cirugías, el Dr. Naranjo señala. Estamos hablando de que aquí diariamente se operan todas las especialidades, ginecología, que se hacen por supuesto en el hospital, cirugía general, dermatología, pediatría. Estamos hablando de que diariamente se operan cerca de 10 a 15 pacientes por día. Naranjo enumera con que implementos cuenta el área quirúrgica del hospital, Dr. Federico Bolaños. ¿Cuál es el hospital? Yo lo digo en la entrevista, vamos a adquirir un laparoscopio en 3D, en tercera dimensión. El Dr. Edgar Naranjo, jefe del área quirúrgica del hospital Dr. Federico Bolaños Moreira, del IES, se desplazará a Europa a una capacitación médica. Bueno, si Dios quiere, estamos viajando el día viernes a las 6 de la tarde rumbo a Europa. Es un curso íntegro del manejo de cirugía endoscópica avanzada y en tercera dimensión. Y este viaje lo hago a beneficio también de todo el pueblo de Milagro, pues que usted sabe que nosotros los médicos nos debemos a nuestros pacientes y es gracias también a nuestros pacientes que nosotros hacemos este tipo de viajes para aumentar nuestra experiencia técnica, científica y quirúrgica. ¿Cuál será el centro científico que albergará a los médicos? Vamos a viajar en total médicos del hospital Luis Bernaza, del hospital de Solca y del hospital del IES Milagro. Imagínense que el hospital del IES Milagro ya está siendo tomado en cuenta por instituciones extranjeras justamente por esto, por innovación científica y técnica. Vamos a viajar con un médico cirujano muy prestante del hospital Luis Bernaza, un médico muy prestante y muy conocido del hospital de Solca, quien habla también vamos a viajar y justamente vamos a llegar a la ciudad de España, perdón, al país de España, a la ciudad de Barcelona y luego vamos a pasar a Alemania, a la ciudad de Tuttlingen, donde nos esperan justamente en la clínica para ejercer este tipo de acción y entrenamiento. La capacitación médica profesional del doctor Edgar Naranjo, jefe del área quirúrgica del hospital doctor Federico Bolaños Moreira, se realizará en dos centros médicos de gran prestigio en España y Alemania. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias.